Está en el techo Marico, ya te han molado en la cárcel ¿Quién te dio? ¿Quién te dio? Ya te lo cargó hacia allá Si, otro, otro en el techo Si, ese es el que hay No tengo claro Escucha pasa que es acá Yo ando caminando como una loca Ponte placa, ponte placa Cáele, cáele, cáele el de arriba, cáele el de arriba Ponte placa Si, si, si ¿Hacia dónde? ¿A la prisión? Ah, vale, vale Dentro del faro, dice Cáele, cáele, cáele el de faro No, 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 no Ya, cae, cae, cae Eliminate el de abajo Estaba de abajo No, no, no Estoy arriba, estoy arriba Me llegaron aquí, lo maté ¿Me llegaron en donde? Abajo, de, de Charlie Los amigos vienen de Delta Estos vienen de Delta, estos que me llegaron Los amigos están en Delta y venían acá ¿Alguien que mire la torre? ¿Hay gente en la torre? Deberíamos comprar como lo he dado, ¿no? En Bravo hay gente, ¿eh? Sí. ¿Ha abatido uno? Bien. Mira a ver si te lo puedes descargar, Heka, porque no tengo ángulo ya saben que me voy a asomar. Sí, muerto. He habido uno solo, ¿eh? Porque si no lo hubiesen recatado. Venga. ¿Aquí ahí lo he dado, a la altura? Aquí hay dos lodados en Charlie abajo. Ah, pues yo voy a bajar a coger algo, porque me tengo aquí. Abajo hay un poco de armas de lodado en Charlie. Bueno, que ya podemos comprar nuestro lodado también. No, 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 no. Dejo aquí en la escalera mis reales, ¿vale? ¿La agarraste? Bueno, que el cencho sí te las agarró. No, 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 no. Yo no la puedo usar. Venga, pues lo dejó, lo compró ya. craها. Uf, 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 uf. Sí, sí, es hacker man. El de amarillo. Va a coger mil los dados, vale? Yo también. ¿Hay gente aquí? Ese es el que me mató. No jodas, me disparan de prisión. Uuuuh! Factory, eso es Factory. Marico, pero... Mira, pueden entrar en las paredes, weón. No jodas, weón, pero ves que es esto, weón. Son los de Factory. No, no, salió de Bravo a matar. No, pero ya le maté, ya le maté. Esa ya le maté. Ah, es que mira, me estaba viendo... No, no, este juego es una mierda, no. Qué, qué, qué? Las piernas, yo estaba acostado en el techo y las piernas traspasaban adentro de la casa. Ah, sí, Marico. Esto ha pasado en el techo. Esto ha pasado en el techo. Me ayudó a Cristian, Arturo Ya, ya los mató What the fuck Ay, me bajaron, marico Un sniper en el fondo En el fondo En el fondo de prisión Ahí viene Hay otro, hay otro más en el fondo Y le vi, marico No, pero había otro Viene otro Claro, te estoy diciendo Ese no, ese vino a rematarme Esa es la amiguita que vino a rematar Pero gente, mucha gente Está en el baño La cocina, la cocina Me mató, güey Ahí, cubre Cubre, cubre, cubre Cubran, cubran, cubran Uff, marico Se viene, se viene la peña Mira, mira, acá también se viene Hay que correr rápido Sí, pero si no viene Sí, pero si no viene No Ah, marico No, huevón No, estamos muertos Nos mataron de este TV No, esto no es cariño No, esto no es cariño ¿Por qué no mato? Ya no Marico, me lo dao En inglés, marico Estamos en Servidores en inglés, bueno Si, pero espera, es que si se me vuelve un poco Yo le caigo, yo le caigo arriba Bueno, me avisan para subirle Vale, en 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 Bajando Me piro Venga Me agarré Hay marico saliendo, porfundo Si, igual Bueno, no está nadie aquí No, no hay nadie Uy, el baby fiesta Dale, pe Adiós Chao Es el hacker, burbu El de amarillo Mira, hay gente aquí Muerto ese de la izquierda A tu derecha Vale, con calma aquí que vamos bien Este, yo voy a irme hacia la izquierda Más o menos Me voy a postrar por aquí A la izquierda Sí, donde me marque Voy a intentar llegar Voy Yo voy a intentar por la derecha Vale, para no ir todos juntos Si Si, marico Mira el gas base Voy a subir, bueno aquí Si Yo estoy abajo como una putita Están arriba Si Yo me quedo abajo Tengo gente aquí abajo No, 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 no No, 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 no La прич himself tomó la calidad Si